En tanto, la Fiscalía General del Estado iniciará formalmente la investigación previa en contra del asambleísta Ana Galarza. El lunes 11 de febrero, su ex colaborador efectuará el reconocimiento de la firma en la denuncia que plantea irregularidades en el despacho de la legisladora. ...ex asistente y quien acudirá el próximo lunes a la Fiscalía General a reconocer la firma de la denuncia que interpuso en contra del asambleísta, por supuestas irregularidades... ...del delito de enriquecimiento ilícito, que no sólo consiste en el incremento patrimonial, sino en el cumplimiento de obligaciones. Vamos a demostrar el delito de concusión, vamos a demostrar el delito de falsificación de firma y rúbrica y el uso doloso de documento falso. Ese mismo día, el asambleísta deberá comparecer ante el Ministerio... ...eso tiene que pronunciarse frente a las instancias y autoridades correspondientes. Y si recaba los elementos suficientes, formulará cargos. De su lado, el asambleísta Ronnie Aleaga, quien denunció a Galarza en el legislativo, entregó ante la Fiscalía 268 hojas y dos CDs. Para que sumen dentro del proceso que lleva el señor Lenín Rodríguez, ex colaborador de la legisladora Galarza. Hay cosas nuevas, como por ejemplo el contrato del señor Omar Mayorga en flota Pelileo, lo cual demuestra fehacientemente que él estaba incurriendo en pluriempleo. Y ahí se configuran posiblemente el otro delito que siempre ha hablado, que es el tema de piponazgo. Tanto Aleaga como Rodríguez solicitaron a Galarza presentar las pruebas y audios con los que dice contar en el caso. Si los tiene, hágalos público y hágalos público ya. Mientras, la Fiscalía ya dispuso varias diligencias. Entre ellas solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, un informe ampliado de los movimientos financieros, tanto de la legisladora, su esposo y de sus dos asesores. Además pidió sus declaraciones patrimoniales a la Contraloría General del Estado. Lo propio ante la Superintendencia de Bancos. Olga Velasco, Telediario. ¡Gracias!